De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste Comenzando, terminando, comenzando un día Terminando la noche, comenzando una tarde, terminando Así es todo, estamos empezando, terminamos Y esa es la vida, eso es lo importante En la mañana, comenzamos un nuevo día Le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos acompañe Y llegar, termina la noche Y decirle gracias Señor por las cosas que tú nos regalaste Perdona por todos esos errores, estas caítas que tuve Ayúdame a tener una buena noche, unos lindos sueños Ya para que mañana pueda caerme Un poquito menos que me cae hoy día Y fija, así es, así somos Y así debe ser Y veamos hoy día Que nos dice En este camino tan duro Para algunos, para todos Así es Pero el Señor vino por todos Y dio la vida por todos Porque sabía que iba a pasar por todo esto nosotros Pero nunca todo lo que Él pasó Y ahí está Para que nosotros acudamos a Él Y Él nos entiende Y mira acá El Papa Juan 23 Tenía una oración al Espíritu Santo muy linda Y aquí el Padre Víctor Manuel la recuerda Espíritu Santo Ven a perfeccionar la obra que Jesús comenzó en mí Quiero ser sencillo Lleno de amor de Dios Y constantemente generosa Que ninguna fuerza humana Me impida hacer honor a mi vocación cristiana Que la difusión del Espíritu de amor Venga sobre mí Sobre la Iglesia Y sobre el mundo entero Amén Aquí Las palabras Que nuestro querido Juan 23 Salió Es las mismas palabras que pueden salir de ti Ahí está Ven a perfeccionar la obra que Jesús hizo en mí Somos ahí como el alfarero moderándonos Todos los días debiéramos decir Señor modela Nos saca esa Ah, esa yayita Vamos, límpianos Quiero ser sencillo Lleno de amor Y aquí Que ninguna fuerza humana Me impida hacer honor a mi vocación cristiana Ninguna fuerza humana Ninguna masa Que me quiera llevar para allá Para acá Hoy día una parte Que no, esto es lo bueno Otro no Y yo estoy así como veleta Sí, mira, hoy día me gusta Hoy día Esto para este lado Pero no, mañana me dicen Mira, está mejor esto No Tú con la fiesta Fue Fija, fija en el Señor Y para ahí va Y a lo mejor Si te ven constante Consecuente No solo Cuando vas a la templo Y te golpeas el pecho Y te persigna Y te levantas las manos Y alababas al Señor Sino que te ven consecuente Llevando a la práctica Lo que ahí dicen Llevando a la práctica Lo que el amor del Señor nos dice Llevando a la práctica Lo que la palabra de Dios dice Respeto a la vida No a la violencia Respetándonos todos Aceptándonos Y queriéndonos Con las diferencias Así es ¿Estamos en eso hoy día? ¿O no? ¿Ah? Ay, Señor Señor Danos tu luz Y tu fuerza Y mira lo que nos dice Ahora En Segunda de Timoteo Jesucristo Que se entregó A sí mismo Para redimir a todos Este es el testimonio Dado a su debido tiempo Del cual yo he sido Constituido Mensajero y apóstol Digo la verdad No miento Deseo pues Que los hombres Oren en todo lugar Levantando las manos Sin ir a mis discusiones Palabra de Dios Palabra del Señor Jesucristo Se entregó Para redimirnos Dice a todos No No a la familia De Juan Pérez Que se porta tan bien No a la de María Ni a la de Juan Ni a la Trina Ni a la de Dilma Nada A todos Y por eso Tenemos que orar Por todas esas personas Tanto amadas Como nosotros Como los que nos amamos tanto Pero que están Por caminos Que no corresponden Porque Jesús vino Y dio la vida Por ellos Y termina diciendo Deseo pues Que los hombres Oren en todo lugar En todo lugar Pero Sin ir a ni Discusiones En todo lugar Como Cocinando Me voy a quemar Como si estoy aquí Haciendo un discurso Tengo que preparar Una reunión Como voy a estar en la reunión Enseñando Ahí Ahí tienes que orar Porque lo vas a decir Con amor Con respeto Vas a actuar Y lo que vas a decir Está de acorde A lo que esta palabra Te dice Todo En todo lugar En la matemática En la ciencia En la historia En la biología Ahí en todo Pescando Ahí está La palabra de Dios Así que Digámosle Jesús Dame tu bendición Bendíceme Para que Mi oración Sea en todo lugar En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza ¿Cuál es tu necesidad? Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video.